De clases tan de Bilbao como el Bacalao del Chacolí, es parte de los estándares de sonido aceptados en Bilbao, esto es como un canon de belleza, es como el ejemplo, es un hito, y el London Colleen es como Santo Santoro. Tocarlo para nosotros es una especie de evolución de todo lo que nos han dado, un homenaje y un acto de amor también, de mucho respeto y luego para aprender y para divertirnos. Música 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 Bueno, la formación del grupo vino un poco por necesidad, ¿no? Nosotros teníamos, pues Déu y yo estábamos en Pamplona y habíamos tocado en grupos y tal, pero vamos en esos circuitos de que tocas en un bar y te pagan las cervezas, no más. Entonces, cuando volvimos a Bilbao a empezar a trabajar como hombres grises, pues decidimos reunirnos los sábados para continuar, no el grupo, pero para seguir tocando, ¿no? Porque nos molaba tocar. Sentíamos que esa necesidad de tener un grupo, de pasar horas en un local, de tomarnos unas cervezas y perder el tiempo, pues la necesitábamos tener. Entonces estábamos Will y yo, que digamos que éramos la facción dura de siempre, ¿no? Y por otro lado estaban Bruno Zumárraga y Juan. Pues empezamos a trastear con el ordenador, pues para grabar nuestros propios temas. Nos dimos cuenta de que habíamos tocado muchos años, pero que no teníamos nada grabado. Fue como, bueno, aquí estamos, dos baterías y dos guitarras. Y yo tocaba la guitarra en aquella época y fue como, bueno, tal, pues. Vamos a probar las dos baterías porque me molaría probar. Era justo el Villa de Bilbao, el proyecto demo y tal. Y se acababan el plazo de distribución, oye, pues vamos a mandar. Y de repente, pues, fue todo que estalló. Desde el primer disco yo creo que hay una marca muy presente del sonido de Manchester, aunque no parezca. Si escuchas, si recuperas el primer disco ahora, suena Manchester y acelerado, digamos. Como un, también está más cerca de Manchester que de post-punk. Aunque la gente lo catalogara en aquel momento. Siempre nos ha gustado la música que te aporta sensaciones positivas, ¿no? Sí que nos gusta llevar, ¿no? A ese punto de olvidarte de los problemas y, aunque sea por hora y media, pues, disfrutar y tratar de ser feliz. Y en el segundo disco, sí, nos tiramos un poco más hacia el río post-punk. Hemos sonido un poquito más abstracto igual. Y después, no sé, yo creo que hay un punto de que te aburres. Habíamos llegado como a una especie de callejón sin salida, ¿no? Nos encontramos como muy atados con el bombo a negras y las guitarras afiladas, ¿no? El tener el estudio propio, pues, te abre también una serie de posibilidades que tienes que controlarlo para no volverte loco. Porque, claro, puedes estar grabando un disco infinito tiempo, o sea, no tienes la presión de los plazos o presupuesto, porque es un poco más libre. Y creo que nos ha servido para evolucionar mucho como grupo también. Tenemos la sensación de que muchas veces se nos había simplificado, ¿no? Se nos había como tachado de algo, como puesto una etiqueta y pum, y eso es lo que son, ¿no? Y siempre habíamos dicho que somos mucho más que lo que sale en un disco, ¿no? La historia es que vas aprendiendo y que vas cambiando y que quieres evolucionar y que se note también esa evolución. Y, no sé, por eso no te estancas. Pues nos propuso Jerry, Corral, para hacer algo dentro de su ciclo y Saran Star. Y no teníamos muy claro el grupo, estuvimos planteándonos seriamente hacer de Stone Roses, del disco Los Limones. De salir en otros grupos como The Jam o Talking Heads o LCD Sound System. Porque al final aprendes mucho, o poco, pero aprendes algo. De esas colaboraciones, de revisitar esos sitios, de ir por caminos que nunca has recorrido. A mí siempre me ha gustado escuchar versiones a los grupos porque demuestra varias cosas, ¿no? Y, entre otras, demuestras cuáles son tus influencias, aparte de demostrar tus habilidades como músico a la hora de interpretar temas de otros, ¿no? Nos planteamos de DORS también, pero era un poquito más complejo. Y de clase ha sido un grupo muy interesante. Es de las primeras cosas de mucho que, por lo menos si vives aquí en Euskadi, que te has encontrado, ¿no? En todos los bares, en la calle, y un montón de bandas también de Euskadi que querían ser de Clash, ¿no? Era un grupo como común a todas esas bandas, ¿no? Que conformaban el universo del rock o el punk en Euskadi, ¿no? Otra de las claves de por qué tocamos de Clash también es como una manera de decir de dónde venimos, ¿no? Lo escuchó Marcos, el dueño más de un pilo del sello, y nos propuso la oportunidad de sacar igual un par de temas. Empezamos a elegir, ya que, por supuesto, hacemos cuatro o cinco, que está muy bien, ocho siete, que está muy bien, y al final nueve temas y un disco entero. Quisimos que fueran unas versiones bastante fieles. No es una remezcla ni una reinterpretación. Intentamos tocar lo que es porque nos gusta de cómo está. Es una manera, también, de mostrar otro lado de la banda y de demostrar también que sabemos tocar un concierto de rock, ¿no? Para nosotros no tiene nada que ver un concierto nuestro con un concierto de Clash. El tipo de energía que requiere, los tiempos del concierto, cómo va funcionando. Es bastante... a la vez estresante, porque no lo controlas para nada, y a la vez, claro, muy motivante. A la gente se le pone una sonrisa especial. Es como, estoy escuchando esos temas, que me los sé perfectamente, que los he escuchado mil veces. La gente es como muy agradecida y que, más que menos, te trae unas sensaciones de cuando tenías catorce años. Yo recuerdo ir al instituto con el Wallman, las espumas naranjas y cinta con pilas. Pues yo, pues con las cintas de Clash. Y ahora, ¿dónde vamos? Parece que los temas van a tener un carácter un poquito más house, también los nuevos. Ahora, estamos volviendo como más a nuestros orígenes, pero como más revisitado, ¿no? Las expectativas para la banda son seguir creciendo, que creo que todavía no hemos parado. Y no perder la... como la motivación esa, un poco infantil casi, de jugar, de poder crear cosas nuevas, de buscar otros sonidos y seguir cambiando como banda. Estamos en un punto en el que estamos bastante convencidos de lo que nos gusta, lo que hacemos, lo que creemos que tenemos que hacer, lo que creemos que se nos da bien hacer y, bueno, pues ahí vamos. Es casi una necesidad o no sé, creemos que tenemos que hacerlo así y a por ello. Yo creo que es el secreto al final de todo esto. La ausencia de... de esa pretensión de querer, ¿no? Llegar a tocar a no sé qué y ese rollo que tienen muchos chavales ahora de chunfar, no, olvídate. Haz lo que a ti te gusta y en la medida que tú seas exigente contigo mismo, vas a acabar. Es trabajo, es puro y duro trabajo. Mientras podamos mantenerse, yo creo que el grupo seguirá creciendo y vivo. ¡Suscríbete al canal!